veamos al siguiente personaje juan manuel santos qué buena foto de juanma ahí está a punto de firmar así está con la bala de la mano venga cuando pasaron los aviones usted que lo vimos mucho que sintió dijo que fue esto no es que lo bueno aquí nadie ve esto pero esto no pues como a mí no me creen no que usted asustó yo lo digo yo no me asusté es decir yo además venía de un acto similar en el caguán en el yarín ante un acto grande inmenso y también me tocó charme discurso allá y cuando estaba en medio del discurso una tormenta eléctrica rayos y rayos la preocupación era que que los rayos se rompieran la energía eléctrica o que tuvieran ideología esos rayos y si les cayeran a france alegría no yo estaba concentrado porque ya iba a terminar mi intervención entonces bueno dije tengo que esto último decirlo con énfasis que ya es el final cuando el ruido ese nos cayeron en tres palabras juan manuel santos digamos en una síntesis para usted un digno representante de la clase que representa ok veamos a este señor que este programa que este programa le debe mucho porque todos los días hablamos de eso es un alguna vez han tenido un encuentro le dio miedo sí que le dio lo invité usted recuerda públicamente como dos cartas públicas y desde la habana invitándolo esto privadamente con distintos emisarios venga conversemos hablemos bueno esto no lo he contado nunca pero como nadie ve este programa no hay problemas aprovecho que sí que iba a ir y estoy seguro que sí porque la persona que puso de emisario una persona sumamente seria que él iba a ir a la habana pero ya hay como en plan de turista entonces que organizáramos para que nos encontráramos como si fuera un encuentro casual no hombre sea digno sea digno no nunca lo aceptamos y el último personaje el presidente petro petro esto una admiración cada vez mayor está en un esfuerzo muy grande porque la gente entienda que que tenemos que dejar de construir un mundo para vivir mejor para ir bien en vez de dejar de construir un mundo en el que no vamos a poder vivir mi angustia que no que eso no lo recoge la gente no ve que no son la gente es alrededor no recogido y me parece que es algo que está al orden del día entre en ese sentido y lo recto lo lo firme de sus convicciones sigo alguna vez que a petróleo cabía el país en la cabeza ahora digo que él cabe el mundo el mundo tan pequeño es el mundo digo o no o es muy grande la cabeza del del presidente no su capacidad análisis y entender el momento que estamos viviendo y la necesidad de salvar la especie humana la vida latina